Música Digo a quien quiere escucharme que he alcanzado mi sueño Que no hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo a quien quiere escucharme que voy en alas del viento Que ya no tiemblan mis manos para saber de su dueño Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Música Digo a quien quiere escucharme que a cada paso la llevo Prendida de mi cintura compartido el silencio Digo a quien quiere escucharme que vivo dentro del cielo Que no hay herida que sangre cuando siento sus besos Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo Música En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Música En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero El corazón se me escapa del pecho y al abrazarla siento fuego en mi cuerpo En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Que contigo tengo el cielo, tengo el mar, la tierra y todo lo que quiero En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Yo le he gritado a los cuatro vientos que están prendidas cerquita de mi corazón Música Agárrate que vendo Yo soy En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Digo aquí quiero escucharme que vivo en el cielo, que no hay una herida que no borre tus pelos En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Y aunque no pueda expresar las palabras que digo, no pueden decir lo que siento En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Y gritaré que estoy enamorado de ti, que quisiera ser el dueño En las nubes o en el suelo donde quieras gritaré que te quiero Y donde quieras lo gritaré, y donde quieras ahí yo lo repetiré Baby Baby I love you Música 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 Música